El día de hoy un especial sobre Orange is the New Black. Muchachos, ¿cómo están? Yo soy Luis G y G. Bienvenidos a Tecnología con Chilaquiles, este playlist, este show, en donde hablamos de gadgets, hablamos de tecnología, hablamos de todo esto que ocurre en el mundo del entendimiento digital. El día de hoy con un especial acerca de Orange is the New Black, esta serie que ha roto paradigmas, vamos a hablar de muchas cosas, tenemos entrevistas, en fin, así que vamos directamente a esto, pero obviamente antes a los comentarios. La verdad me da muchísimo gusto que continúen los comentarios en nuestro video del LG G5 SE. Comentarios buenos, comentarios malos, comentarios para la marca, comentarios para un servidor. Ellos es de Waco Infected. Él dice, amigo, ¿es correcto que este modelo es resistente al agua? Hay diversos videos en YouTube que lo afirman, pero, digamos, tu canal tiene más credibilidad por los videos que realizas y el profesionalismo. Muchas gracias, Waco Infected. Yo ya me puse en contacto con la gente del LG para corroborar este dato. Hasta donde yo tengo entendido, este equipo no es resistente al agua. ¿Tú tienes algún dato al respecto? Seguirá que no, según yo. Yo tampoco, pero bueno, ya lo estamos corroborando. Una vez que nos llegue la respuesta de nuestros amigos de LG, pues obviamente te daremos esta información. Mi estimado Waco Infected. De hecho, me está escribiendo ya justo la gente de LG. Icepack ya había investigado y le dijeron que decía que no, que no era resistente al agua. Preguntan si el G5 es resistente al agua y le voy a poner aquí sí. Esa es justo la pregunta. Vamos a ver si lo que terminamos de grabar este video, mi buen amigo Daniel Aguilar, nos responde a esta duda. Y bueno, otro de los comentarios dentro de este video es el de Gastón Beiras. Él dice, malísimo, cualquier cosa mejor que el LG G5. Ya es un celular bastante caro y por si fuera poco, hay que comprarle módulos, además de sus terminaciones, sobre todo donde encastran los módulos, ni hablar de ese botón para cambiarlos que es de muy mala calidad. Ya me habían realizado otro comentario y yo respondí personalmente ahí de manera escrita. Y de hecho, la persona que me compartía esto decía que LG aseguraba que eran hasta mil veces de estar cambiando estos módulos. Y yo hacía los cálculos que esto podría aguantar casi dos años de cambio de módulo. Si tienes el G5S, ya lo quisieras cambiar por el G7. Pero bueno, son meras inferencias. Lo que sí es un hecho es que obviamente toda esta información nos gusta que nos la manden. Obviamente nosotros no nos quedamos callados si lo mandamos directamente a la gente de LG. Oigan, y pasando a otros temas, pues bueno, está ya a punto de lanzarse la cuarta temporada de Orange is the New Black. Una serie que realmente ha roto paradigmas. Algo que nos hacía notar Ofelia Pastrana es que Netflix está, digamos que conformando como la plataforma donde más contenido existe con respecto a todo lo que es el tema LGBT. En este sentido, pues bueno, Orange is the New Black es un estandarte con respecto a ese tipo de temáticas y por eso mismo justo ha roto paradigmas porque tocan temas que no cualquier cadena y no cualquier serie, pues le gusta tocar. ¿Cómo es que los usuarios se preparan o se prepararon para poder ver la cuarta temporada? El 41% planea repetir la serie entera. El 33% piensa verla de inmediato. La mayoría tiene planes de volver a verla sin incriminar a un tercero. El 31% prefiere repetirla a solas. Y el 16% acompañados de una mesa llena de comida. Meses antes de que se estrenara esta cuarta temporada, yo tuve la oportunidad de platicar con Dasha Polanco, Elizabeth Rodríguez, Selenis Leyva y Jackie Cruz con respecto a lo que podíamos esperar de esta serie. Yo estoy bien alegre que en las temporadas ha crecido de una manera que ha visto partes diferentes de Aleyda, que pudieron ver su corazón, parte de cuando era joven y lo que ella quería lograr por su hija, que no pudo porque no tenía nadie soportándola, ¿no? Y en lo que uno quiere, los sueños que tiene, la vida pasa. Y creo que en el cuarto vamos a ver la relación de la madre y ella como coge otro tono. Porque es una reflexión de una a la otra, pero hay una compasión, hay una lealtad, que aunque defectos hayan pasado, aunque tengan los defectos, es la normalidad de ellos. Ahora bien, algo que me encanta de Orange is the New Black es cómo utilizan los flashbacks. En cuanto a la calidad de producción es muy buena, pues sí de pronto te meten en otras historias muy interesantes para entender justo por qué están ahí encerradas y cuáles fueron todos sus impulsos en su momento. Lo mejor del mundo, de este show, es eso mismo, el arma. Cuando uno puede ver el arma de cualquier persona, lo toca, no importa de dónde es, de qué parte del mundo. Y eso lo lograron la Gen G y los escritores, con todos, hasta con Aleyda, imagínese. Ahora bien, como ya mencioné, trabajar con Netflix, pues sí les da otras posibilidades a los productores, directores, actores. Se vuelve otro tipo de plataforma. Y en este sentido, tanto Selenys como Jackie, mejor conocida como Blackhead, pues bueno, tienen algunas ideas al respecto. Es completamente diferente. Tenemos Netflix, da mucho más, como, no sé, podemos tener más libertad artística, ¿verdad? Hay cosas que se han visto en Orange que no se puede ver en un canal normal, vamos a decir. Escenas un poquito fuertes y quizás temas que todavía... Hollywood no ha tocado, pero Netflix dice vamos, vamos allá. Y es global. Entonces todo el mundo, podemos estar en España o en Puerto Rico y no conocen. Finalmente, pues no me pude quedar con la duda de si venían cosas más fuertes o más soft de acuerdo a lo que habían visto. Y pues, pues sí, viene muy fuerte. Fuerte. Más fuerte. Sí, yo como tengo fans que me escriben que han salido bisexual y me dicen, por tu programa pude hablar con mi mamá. Entonces eso es algo fuerte, yo pienso. Pues bueno, esto fue parte de la conversación que tuve con la gente de Orange is the New Black. Yo ya les puedo decir, ahora sí, que pues yo ya vi algunos episodios, no muchos. Y sí, o sea, pinta que se va a poner muy interesante. Por lo pronto, si tú eres fan de Orange is the New Black, pues déjanos tus comentarios. Dinos qué te parece esta serie, si te gusta, si no te gusta. Y obviamente, bueno, suscríbete a nuestras redes sociales donde también estamos generando toda la conversación. Yo soy Luis Gege, cuídense mucho, ya lo saben. Continuamos.